En el corazón del centro histórico de Zacatecas, entre las antiguas calles empedradas y los majestuosos edificios coloniales, hay un sonido que se destaca entre el bullicio cotidiano. Es el sonido de la música interpretada con pasión y destreza por Jorge Antonio Vega Bueno, un músico que, en sus tiempos libres, convierte las calles en su escenario principal. Antonio Bueno, reconocido así en el mundo artístico, es originario de Matamoros, Coahuila. Sin embargo, su amor por la música y la cultura lo trajo a la tierra zacatecana, donde actualmente cursa el cuarto año de la licenciatura en música en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues sobre todo la cultura, aquí la cultura se aprecia mucho, está muy padre, me gusta mucho. La cultura aquí está muy padre, por eso mismo se impulsa mucho al artista. En distintos puntos de la ciudad, desde la calle hasta restaurantes y en eventos privados, Antonio se suma a la vida cotidiana de Zacatecas, regalando melodías que alegran el alma de quienes se lo encuentran en el camino. Acompañado por su violín y su pasión por la música desde los 14 años, Antonio busca compartir su talento y gusto por la música. Para mí, lo más gratificante que puede haber en la carrera es tocar, tocar con diversas personas. La conexión que hay simplemente con saber leer o saber escuchar la música conecta bastante. Jorge Antonio reconoce la aceptación de la ciudadanía haciendo énfasis en aquellos que se detienen para hacerle un comentario positivo u ofrecerle una sonrisa que para él no es más que un recordatorio de por qué ama lo que hace. En un llamado lleno de ruido y distracciones, la música de Jorge Antonio Vegabueno es un llamado de la belleza y la magia que podemos encontrar en las calles de nuestra ciudad. Con su talento y su pasión, Antonio sigue tocando los corazones de todos aquellos que tienen el placer de escucharlo en las calles de Zacatecas. Es muy bonito escuchar música, la música es la acompañante de la vida. Para Mega Noticias, Jorge Alberto Muñoz.